muy buenos días amigos como amanecieron nosotros por aquí no amanecimos tan bien amanecimos con una tos horrible ya fuimos para la farmacia compramos jarabe para la tos y pasamos de una vez al super a comprar para hacer una sopita pero bueno y ahorita voy a hacer un jarabe que me dijo una amiga que hiciera que es de limón, miel y jengibre lo voy a hacer a ver cómo me va porque la verdad ya tenemos muchos días mario jalón sigue con mucha tos ya no le está dando fiebre gracias a dios pero si tiene bastante tos ay estoy toda roja aquí me estaba rascando pero bueno me voy a poner esto porque me mando como frito hoy amaneció el día bien nublado y con un poquito de viento salimos para la farmacia y el viento aquí es espantoso o sea de verdad horrible pero bueno vamos a prepararnos porque ya mañana es lunes volvemos a la rutina mañana voy a llevar a marejar a clase a ver qué me dicen a ver si no la regresa porque ya no le está dando fiebre tiene más de una semana que no va a clase porque está de reposo sigue con la tosesita pero sin fiebre la voy a llevar a ver qué me dicen si la regresa bueno la regresa ahora me la traigo para la casa si no la regresa la voy a dejar en clase porque hasta cuándo va a faltar clase voy a meter una lavadora porque como les dije ya mañana volvemos a la rutina y Gustavo necesita su uniforme y María Ángel igual ya empezó Gustavo a picar las verduras ya puse la lavadora ahora voy a ayudar a Gustavo a picar verduras ya para meter la sopa pasame la... ay ahorita hago esto lo del jarabe ese que me dijo Jolie pasame la papá juez por favor ay ya menos mal se comenzó a salir el sol mami 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 que quiere que te ayude que le hay que quitar la oliando no sé no la pasame la oliando no yo quiero darme no no yo voy a decirlo la mano no 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 y el cuchillo aquí está el cuchillo y mañana es 24 porque cuando la gente se enferma la idea es por tomar sopa porque la sopa de pollo ayuda a que pase y no solamente pero no te provoca comer nada, la sopa pasa más rápido segundo pues dicen que la sopa de pollo ayuda a la gripe no sé esta es mi ensayo una rosa de la playa nada por arena una rosa de la playa ahí y y y y y y y así vamos con la sopa mientras está la sopa me voy a comer unas mandocas que hizo mami que rico disculpen la luz ya terminé de de comerme las mandocas que mami me hizo y no les mostré el jarabe que nos compramos compré este jarabe y gustavo hizo este jarabe casero este tiene limón jengibre y miel ya le dimos a María Ángel dos cucharadas y espero que nos mejoremos todo ya bebió mami bebió gustavo y bebió espero que de verdad nos mejore nos mejoremos porque ya llevamos no sé cuántos frascos de de jarabe para todos llevamos y nada que nos mejoramos ya todos espero que este jarabe casero que nos dijo yo le quisiéramos nos mejore de verdad porque bueno ya no aguanto o sea ya ya necesito que se me que se me pase esto ahorita lo que voy a hacer es es me voy a acomodar la cocina este voy a acomodar la cocina así por encimita y y irme a acostar y mañana volvemos a la rutina mis amores ya es de noche ya son las nueve y media desde la última vez que hablamos este no les seguí grabando porque vinieron unos amigos a vernos entonces nos pusimos a hablar y se nos pasaron las horas ahí este comimos sopa y después de eso y después de eso me dijeron vamos a ver una película nos pusimos a ver la película de Elvis creo que está en HBO el caso es que me quedé dormida porque tenía malestar incluso cuando estaban mis amigos tenía malestar también pero me daba pena y bueno me quedé ahí hablando con ellos un rato incluso estoy como ronca este bueno el caso es que viendo la película me quedé dormida cuando me desperté de vez de decir como que o sea sentía que hubiese dormido horas y horas y horas y horas era o sea porque ya me bebí el jarabe me bebí las pastillas y me quedé dormida eso me sentía cansada de verdad este cuando me desperté mire y ya la estaba haciendo cena María Ángel y ahorita estoy aquí con María Ángel hermosa no me acuéstate estoy aquí con María Ángel este estoy aquí con María Ángel que voy a estar un ratito con ella que ella quiere ver televisor entonces estoy un ratito con ella y Luna y ya nos estamos preparando para acostarnos a dormir mañana volvemos a la rutina ya le he dicho como 500 veces mañana volvemos a la rutina pero si en realidad no me siento con condiciones para ir mañana al trabajo pero toca vamos a ver María Ángel aún tiene tos este pero bueno como les dije anteriormente este ya tenía reposo era por 7 días ya pasaron los 7 días se tiene que este reincorporar a las clases vamos a ver que le dicen en la escuela porque de repente me dicen no, no puede venir para acá este con tos que es lo más seguro pero bueno ya el doctor dijo que ella no tiene nada que ella está bien que la tos como que secuela de la virosis que le dio cosa que no creo pero bueno y este vamos a ver que sucede eso es todo amigos o sea hoy no hicimos gran cosa o sea de verdad ir para la farmacia después pasar a la anónima por cosas para la sopa este venir para la casa preparar la sopa recibir unos amigos ver una peli quedarme dormida despertarme gracias a él que cuando me desperté este ya Gustavo había tenido María Ángel no es porque sea mi esposo pero es un maravilloso padre y esposo también y bueno ya otra vez a dormir o sea hoy no hemos hecho mucho o sea ya ahorita a dormir otra vez ya a preparar el uniforme de María Ángel acostar a María Ángel preparar el uniforme de Gustavo del trabajo igual preparar lo que se va a llevar mañana de comer aunque él me dijo amo no te preocupes yo sé que te sientes mal déjalo así yo mañana compro algo por la calle igual voy a ver ahorita que le preparo para que se lleve algo de aquí pues esté seguro porque yo sé que a veces este es puro trabajo puro trabajo puro trabajo y no se preocupa por comer se pueden pasar las horas y él sin comer entonces bueno prefiero que se lleve algo de aquí que si le dio hambre lo tenga ahí a mano y no que sea que le dio hambre y como estaba en el trabajo no quiso salir a buscar algo o llamar para que le llevaran algo no o sea yo como la flor era como que ay no tengo que ver cómo voy a comer o ver quién me trae un delivery de comida y o sea se le pasa se le pasa o sea dice ay no ya lo conozco dice ay no 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 o sea esperar que me traigan la comida que tal no mejor sigo trabajando y no come entonces bueno prefiero que diga ay ya tengo hambre ya es mi hora de comida y voy caliento lo que Grecia me puso prefiero que sea así a que diga ay tengo hambre coño pero no no me traje nada ay no importa voy a seguir trabajando porque lo ha hecho 1500 millones de veces entonces bueno voy a ver ahorita que le hago para mañana algo sencillito y a preparar los uniformes de los dos porque mañana como ya les he dicho 500 millones de veces volvemos a la rutina ya mañana es lunes vamos a ver cómo manejo yo y tú mi amor vas a darle las buenas noches a los amigos ven pues tienes a luna que ya tiene a luna encima hola ay luna no bueno nosotros nos despedimos que pasen buenas noches ya nosotros vamos a descansar ahí está luna de intrusa bueno chicos nos vemos mañana chao chao